Prefectura de Imbabura Este día se inscribe en las páginas de la historia del país y también se registra en el corazón de un pueblo indígena la confianza depositada en nuestro compañero Marcelo de la Torre. Hoy es la gran oportunidad para ratificar querido Marcelo esa valía y esa capacidad para articular a una enorme organización, una legislación que verdaderamente defienda el derecho de nuestros artesanos. En los artesanos el país depositó siempre esa confianza para generar riqueza, para generar trabajo y para generar desarrollo. En mi calidad de prefecto quiero transmitir el sentimiento de la provincia de Imbabura, de sentirnos orgullosos que un compañero indígena haya asumido esa responsabilidad y que durante los próximos cuatro años le demuestre al país y a la patria grande de que los indígenas, los campesinos estamos preparados para enfrentar retos grandes y retos difíciles. Somos Imbabura, somos cultura.